Hola, bienvenidos a este espacio de bienestar, salud y calidad de vida para todos. Mi nombre Miguel Avilés, especialista en psicología clínica. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que me ha realizado Bienestar Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada a este espacio para compartir con ustedes diferentes temas de interés. Hoy vamos a iniciar este ciclo de cuatro encuentros denominado Depresión, Mitos y Verdades. Por eso quiero invitarlos a que se suscriban a esta, la página, su página en YouTube, Videos Faendis. A partir de allí podemos interactuar con ustedes. Pueden hacer todas las preguntas que van a estar relacionadas con este tema tan interesante. Bienvenidos. La Organización Mundial de la Salud dedicó el año 2017 al tema de la depresión. Esta es una elección que no fue en vano, tiene una razón de ser y son más de 300 millones de personas que padecen de depresión alrededor del mundo sin distinción de raza, ni credo, ni estatus. Por eso es importante que desde allí también entremos a mirar y a detallar este tema, depresión. Pero, ¿qué es la depresión? La depresión provoca un nivel de angustia entre quienes la padecen. Quienes están afectados pueden llegar a disminuir su capacidad para realizar tareas cotidianas, incluso las tareas más simples, pueden dañar significativamente las relaciones familiares, sociales, académicas, recreativas. Por eso, a pesar de la existencia de tratamientos eficaces, más del 90% de las personas no acceden a este tipo de tratamientos. Pero al igual que muchas enfermedades o trastornos pueden ser prevenibles y llegar a tener, si se conoce de una forma adecuada, tratamientos adecuados. Respondamos entonces ahora en concreto, ¿qué es la depresión? Y vamos a hablar acá en especial del concepto que enmarca cada uno de estos trastornos que están dentro del espectro de depresión. ¿Qué es la depresión mayor? ¿Qué es la depresión en su estado mayor? Es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia la mayor parte del día, casi todos los días, y como mínimo dos semanas, de los siguientes criterios que vamos a definir. Sentimientos o sensación de tristeza, vacío o desesperanza sin una razón clara. Esto es muy importante porque las personas lo expresan así. No hay una situación, no hay un evento muy claro alrededor del cual puedan decir las personas que se están sintiendo con esa sensación de vacío o con esa tristeza de alguna forma. Disminución importante en el interés o en el placer por todas o casi todas las actividades. Eso es algo que es importante tenerlo en cuenta. No es únicamente para actividades específicas. Generalmente vamos a encontrar que todas las actividades se ven afectadas. En especial las relacionadas con lo laboral, con lo académico, con lo social y también con lo recreacional. Pérdida o aumento importante de peso. Esos cambios bruscos significativos. Se dice que alrededor del 5% en aumento o disminución de peso de alguna forma. Las personas generalmente con depresión sienten que tienen que comer por obligación o por el lado contrario comen porque están padeciendo a veces unos estados de ansiedad muy altos. Dificultad para dormir. El famoso insomnio. O sueño en horas de no descanso. Esa sensación de estar cansados y somnolientos hace parte de las características de la depresión. Agitación o enlentecimiento. Esta es una circunstancia que la persona no lo detecta fácilmente, pero quienes están alrededor o terceros lo comienzan a detectar y no lo comunican de una forma adecuada. Fatiga o pérdida de energía. Es esa sensación que las personas comienzan a sentirse cansados o sienten que no tienen la motivación, no tienen la energía suficiente para desarrollar esas tareas cotidianas, las tareas del día a día. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad. Las personas se sienten inútiles para las tareas que tienen que realizar o en algún momento expresan sentirse inculpables por esa enfermedad que ellos están padeciendo y que no pueden controlarla. Disminución de la capacidad de concentrarse o pensar. Principalmente lo expresan en su actividad académica, sobre todo cuando se es estudiante de alguna forma. Y es dificultad no poderse concentrar, no poder desarrollar tareas, no poder hacer tareas. Por eso se ve afectada de alguna forma muy importante la parte académica. Pensamientos sobre la muerte. Constantes ideas suicidas. Con plan o sin plan de suicidio de alguna forma. Por eso es importante que este tipo de situaciones puedan ser evaluadas por un profesional en el área de la salud mental. Deterioro significativo en las áreas de funcionamiento. Como lo decíamos, ¿cuáles son esas áreas de funcionamiento? El área familiar, social, afectiva, económica, ¿sí? Que se ven muy afectadas por el estado en el cual se encuentra la persona. La situación no es atribuible a un medicamento o a otra enfermedad que se pueda estar presentando en el momento. Otra enfermedad o médica o mental. ¿Cómo afecta la depresión la vida normal? La depresión puede llegar a ser una situación crónica. Nosotros le llamamos recurrente, repetitiva. Que puede dificultar sensiblemente el trabajo y la escuela. Reducir la capacidad de afrontar la vida diaria. Ese es el impacto que tiene la depresión. Esa dificultad para poder desarrollar esas actividades que antes del evento podía realizar. Si es de grado leve a moderado puede trabajarse con terapia psicológica. Pero cuando va de moderada a grave posiblemente sea necesario el trabajo interdisciplinario junto con el médico psiquiatra para el manejo de los medicamentos de una forma adecuada. La depresión es una enfermedad. Vamos a hacer a delimitar nuevamente el concepto de depresión y quiero hacerlo a través de tres precisiones importantes. El término puede utilizarse en tres sentidos principalmente. Como un síntoma que acompaña otras dificultades como pueden ser duelos, ansiedades o por ejemplo dentro del consumo de sustancias psicoactivas. O también pueden tomarse como los famosos síndromes que son ese conjunto de síntomas como tristeza, inhibición, culpa, minusvalía, pérdida de la motivación. Y en tercer lugar como una enfermedad. Cuando a través de una adecuada evaluación profesional se establece un origen médico biológico y clínico psicológico para un diagnóstico pronóstico y tratamiento específico. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta estos tres sentidos del concepto de depresión. Entendamos que hoy en día el concepto de depresión ha sido vulgarizado de alguna forma y todo el mundo habla de la depresión sin tener profundidad en el tema. Si estoy triste porque terminé con mi novio, ¿tengo depresión? Cuando se tienen pérdidas importantes en la vida, no solamente pérdidas de tipo emocional, afectivo, de las relaciones de pareja, es posible presentar síntomas asociados a la depresión. Pero el adecuado manejo de una situación por una pérdida en un duelo, sí, puede prevenir el hecho de llegar a un estado de depresión. No necesariamente una persona por una pérdida que podemos estar tristes puede llegar a una depresión, pero si no se hace un manejo adecuado, es posible que se llegue a un estado de depresión. ¿De qué depende esto? Pues va a depender de alguna forma de esos factores biológicos, psicológicos o sociales, pero también de la predisposición que tenga la persona a una depresión. Por eso incluimos también allí esa historia de aprendizaje, cómo ha resuelto situaciones similares en el pasado la persona. Bien, como ven, a través de este ciclo de encuentros vamos a intentar resolver esas preguntas, esos mitos y entender también esas verdades que tiene el concepto de depresión. Por eso quiero nuevamente invitarlos a que se suscriban a este, nuestro canal, su canal y realicen todas las preguntas que consideren pertinentes para estos próximos encuentros. Allí podrán hacer todas las preguntas y estaremos dispuestos a podérselas resolver en los próximos tres encuentros. Felicidades para todos.